El Registro Nacional brindará entre el 24 al 31 de diciembre, con motivo de las fiestas de fin y principio de año, únicamente algunos servicios en el caso de la sede de Pérez Celedón. Se trata de salida del país de vehículos, reposición de títulos de propiedad de bienes inmuebles y certificaciones de muebles e inmuebles para excarcelaciones. El horario de atención es de 9 de la mañana a 3 y media de la tarde. Las instalaciones están ubicadas en el segundo piso del BCR en San Isidro de El General. Asimismo, el portal de servicios digitales www.rnpdigital.com estará funcionando con normalidad para la obtención de certificaciones, consultas y demás servicios digitales que ofrecen a los usuarios. Estarán reanudando la atención en las sedes a partir de lunes 3 de enero de 2021 con todos los servicios.